Ayer la Fiscalía de Justicia de Jalisco informó que detuvieron a dos personas relacionadas con el atentado ocurrido en Tlajomulco, en donde murieron seis personas la semana pasada. El fiscal Luis Joaquín Méndez informó que estos dos hombres fueron detenidos el viernes y consignados por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones también en contra de representantes de la autoridad y apología del delito. Fueron identificados como Julián y Samuel sobre el estado de salud de los sobrevivientes. El fiscal indicó que en total 15 personas resultaron lesionadas, las cuales siguen hospitalizadas, pero ya todos fuera de peligro.